hello bienvenidos una vez más a nuestro canal mi nombre es Diego Sánchez Cabrera y hoy te traigo varios consejos que debes considerar a la hora de practicar trail pero caminando cuesta arriba pues subir no es igual que hacer descenso en este tipo de terrenos montañosos es por ello que hoy te muestro estos tres y más adelante te mostraré tres más que lo verás al final de este vídeo con más que lo haré empecemos el consejo número uno se trata de seguir las líneas más suaves es decir vas a elegir el camino con menos peligro para tu bienestar físico trata de seguir las líneas más suaves la que tenga menos obstáculos si puedes evadir una roca grande evádela vas a llegar más rápido a tu destino ahora si quieres volártela pues está a decisión tuya pero te voy a mostrar varios ejemplos vamos a suponer que vas a caminar por acá y que quiero llegar hacia allá arriba cuál escoges irte por acá por ahí por encima de esas rocas o evades todo eso y te va por allá y sube qué piensas tú bueno probemos por acá y aquí estoy lleno de espina y vamos a evitarlo ya entendiste por ahí no a lo mejor quieras irte por acá con las rocas puedes cruzarla pero es más peligroso es peligroso ok lo que deberíamos hacer en realidad es venir por acá evitamos todo esto y subimos por aquí tranquilo sin esforzarnos demasiado así ahorramos energías que podríamos necesitar más adelante ya sea que nos toque recorrer cruzar ríos y cosas así mira con lo que me iba a encontrar allá espinas de éstas no queremos cortarnos no es muy bueno cuando estás en la selva o en este tipo de montañas el siguiente consejo es que si está en un terreno muy empinado y estás cansado pues utilizas tus manos colócalas aquí de este modo te vas a impulsar hacia adelante a descender tus piernas estás caminando normalmente y de repente está muy empinado y estás cansado entonces apoya tus brazos aquí tus manos en esta parte de la pierna y hace lo siguiente esto pues como habrás notado la función de los cuatrices que son estos músculos de acá es principalmente la extensión de la pierna por lo tanto si tú lo ayudas con tus brazos pues te lo va a agradecer muchísimo y el rendimiento va a ser mayor y número 3 que el terreno cuenta con zonas donde puedas sostenerte agarrarte como árboles o por ejemplo acá puedes sostenerte ayudarte con ellos e incluso con el suelo esto te va a ayudar a hacer más fácil tu recorrido puedo sostenerme de ellos e ir ayudándome bien eso es como si tuviera bastones para hacer senderismo aquí no lo tenemos pues nos agarramos de los árboles incluso del suelo si usted lo requiere pues hay muchas áreas que son muy empinadas cuya pendiente es bastante pronunciada recapitulando lo primero que vamos a tomar en cuenta en esta ocasión es seguir las líneas que representen menor peligro para nuestra integridad física es decir la más suave la que tenga menos obstáculos igual vamos a llegar a nuestro destino e incluso más rápido número 2 si el terreno es muy empinado y además está algo cansado tú estás ya agotado de tanto caminar pues ayúdate con tus brazos apoyándola en tus músculos y número 3 si el terreno cuenta con árboles de los cuales puedas sostenerte pues ayúdate de ello utilízalo como si fueran bastones para que te impulsa un poco más rápido hacia adelante estos son los tres consejos de hoy si te ha encantado déjamelo en los comentarios si te parece básico pues también comentamelo me encantaría saber cuál es tu nivel además si conoces algunos otros pues también me encantaría muchísimo que me lo dejes aquí que lo compartas con el resto de las personas de nuestro canal también importantes como tú y como yo así que te dejo con más nos vemos en el siguiente